Ahí tenéis la receta de hoy. ¡Qué pintón! Me habéis pedido un montón de veces la receta y aquí la tenéis. ¡Qué salsita! Mira, el pollo guisado de mi abuela. ¡Wow! Esto es una maravilla. Receta que ha pasado de generación en generación y aquí lo tienes. ¡Disfrútalo! Lo primero, pollo. Podéis utilizar los trozos que queráis, aunque a mí me gustan los muslos y los contramuslos. Medio kilito de pollo, seis piezas. Agregamos sal. También una pizquita de pimienta negra recién molida. Ahí va el primer truquito. Se la echamos por la parte de la carne para que penetre mejor y no se quede pegado en la piel. Ahí lo tengo. De aquí nos vamos directos a la cazuela. Segundo truquito, aceite de oliva en el fondo de una cazuela. Y en cuanto coja temperatura, vamos a dorar nuestro pollo en este aceite. Tiene que quedar súper dorado. Así es como más rico queda el resultado. No os preocupéis si no os entran todas las piezas, porque podéis hacerlo de dos sentadas, no de una. Mientras tanto, aprovecho para pelar y picar las zanahorias. Va a darle un toque de sabor, una pizca de dulce a nuestro guiso. Y va a quedar fantástico. Así que, dos zanahorias. Volvemos con el pollo. ¿Veis? Ahí está súper tostado. Le damos la vuelta y lo cocinamos por el otro lado. Más o menos son tres minutitos por cada cara. Mientras tanto, seguimos con el pica pica. Vamos con el pimiento. Pimiento rojo o pimiento verde. ¿Cuál de los dos? Pues los dos. Mi abuela utilizaba medio y medio. Son sabores complementarios. Y si utilizáis los dos, os quedará un guiso. Además de súper rico, muy colorido. Los queremos en taquitos. Ahí está. Tengo el pimiento rojo. Voy a fijarme en el pollo. Ahí está. Está listo. Bien dorado. Retiramos y reservamos. En este mismo aceite voy a freír el resto del pollo que me queda. En este caso me quedan dos piezas más de pollo que voy a meter ahí dentro y voy a freír tantísimo como estas. Y si con la anterior fritura he tenido tiempo para picar el pimiento rojo, ¿por qué no hacer lo mismo con el pimiento verde? Bastones que convertiré en tacos. Y ¿qué harán que vuestro guiso suba a otro nivel? Recapitulemos. Pimiento rojo y pimiento verde. Una buena fritura y un toquecito de pimienta negra recién molida. Pues aquí estoy picando la verdura en taquitos porque queremos taquitos de este estilo que sean pequeñitos para que se deshagan durante el guiso. Quedará fantástico. Una salsa melosa increíble. Yo soy Viti, esta es la cocina de la abuela y voy con una receta de mi abuela que siempre me están pidiendo. Ahí la tenéis. Sigo con el pica pica. Y continuamos. Por cierto, el pollo está ahí marcándose. Mientras tanto, pica pica. Pues nos queda la cebolla, la peor parte. Una cebolla completa. Y porque digo la peor parte, lo digo por el tema de llorar. Hay muchísimos trucos. Desde ponerse unas gafas de buceo que funciona súper bien. Hasta meter antes las cebollas en el congelador. Hasta frotar con vinagre el cuchillo para que no suelte esa esencia que tanto pica. ¿Tenéis alguno vosotros? Cuéntamelo. Lo mezclamos todo bien. Y listo el vegetal. Siguiente truco. Aquí tienes la cazuela con aceite. Pues este aceite sobra. Hay que quitar por lo menos dos tercios de este aceite. Porque si no, nos va a quedar la salsa súper aceitosa. Y nada apetecible. En cuanto lo hayáis retirado, adentro de nuestros vegetales, ahí están. Los pocharemos junto con una pizquita de sal. Y tardará muy poquito. En dos minutos debería de estar listo. ¿Y qué vamos a hacer durante esos dos minutos? Pues vamos a picar el ajo. Y en cuanto lo tengamos, adentro. Y se pochará junto con la cebolla y el pimiento. Tiempo que seguimos aprovechando para seguir picando. En este caso tomate. ¿Cuánto? ¿Medio tomate? ¿Suficiente? Tomate natural. Ahí va. Adentro, sin piel. La piel en los guisos no mola. Así que sin piel. Una vez dentro, cocinamos todo junto cinco minutitos. Vamos con el vino. Necesitamos un vaso de vino. Ahí está. Más o menos 200 mililitros de vino. Un gran dilema. El vino. Podemos utilizar vino blanco o vino tinto. El blanco sabor suave le va súper bien al pollo. Pero el tinto, muchos más matices, un sabor mucho más fuerte y una salsa más oscura. Con cualquiera de los dos viene bien. El trucazo de mi abuela. Mitad y mitad. Lo que hago yo. A veces uno y a veces otro. Según tenga el día. Y por cierto, antes de que decidáis cuál vais a echar a vuestro guiso, que lo tengo ahí ya cocinándose. Suscríbete. Suscríbete. Solo tienes que tocar el botoncito rojo que está ahí arriba, que pone suscribirse. Quedarás suscrito. Somos más de 600 mil. Gracias a todos. Es totalmente gratuito, ¿eh? No te lo pierdas. Adentro. Esto le va a dar un súper sabor increíble. Remuévelo. Y cocínalo a fuego fuerte cinco minutos. Necesitamos que ese vino evapore el alcohol. En cuanto hayan pasado los cinco minutos, reincorporamos el pollo. Adentro todos nuestros trocitos de pollo. Ya veis, está siendo una receta súper fácil. Y el resultado garantizado. Esta receta siempre sale bien. El juguito que ha soltado la carne, no lo pierdas. Añádelo también. Ahí lo tengo. Riz. Ras. Y ahora, siguiente truco. En vez de agua, utiliza caldo de carne. También te serviría caldo de pollo. Ahí lo tienes. Adentro. Necesitamos justo como para cubrir el pollo. Así. Y ya está. Añadimos las zanahorias. Y le vamos a dar un último toque aromático con unas hojas de laurel. Ahí va. Dos hojitas de laurel para todo este pollo. Exacto. Fantástico. Quedará de lujo. Tapamos. Y cocinamos 45 minutos. A fuego medio. Pues pasados los 45 minutos, vuestro pollo tendrá este pintón. Estará doradito por el exterior, jugoso por el interior y lleno de sabor. Y no hay más. A la mesa. ¿Queréis saber la receta para el pollo de mi abuela? Pues aquí la tenéis. Súper bueno. Súper aromático. Súper sabroso. Y con una súper salsa. Ya la veréis luego cuando ponga el platito individual. Ahora mismo lo que vamos a hacer es añadirle un poquito de perejil picado. Como colofón final. Un toque de aroma fantástico. Y además, súper visual. Y de aquí nos vamos al plato. Mira. ¡Guau! ¡Qué pintón! Mira qué salsita, ¿eh? Ponle una pega. ¡Fantástico! ¡Prepáralo! Dejarás a tus comensales con la boca abierta. ¡Ruís ras! ¡Increíble! ¡Pollito! Receta de mi abuela. ¡Listo! Queda súper bueno. Tengo un trocito por aquí ya cortadito. Para hacer la prueba. Está buenísimo. En su punto. Jugoso, suave, delicioso. Ninguna dificultad. Un plato clásico. ¡Prepáralo! Le va a gustar a todo el mundo. Gracias por venir. Se os quiere. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete! Y si me zumbas un super thanks. ¡Guau! Eso ya. Increíble. ¡Toma! ¡Qué pintón! ¡Suscríbete!